Estuvimos hace algunos días atrás mostrando la situación que están viviendo algunos vecinos de allá del sector de Fundol Carmen respecto a una denuncia que nos hicieron llegar sobre el funcionamiento de algunos calefactores que venían dentro del proyecto habitacional ahí Nuestra Señora del Carmen. Estaban bastante preocupados ellos, muchos sin el ánimo de poder encender sus estufas ante un posible riesgo que pueda implicar. En aquella oportunidad nosotros dijimos estamos abiertos a escuchar la otra posición, a ver qué nos dice el fabricante respecto a esta situación y hoy estamos precisamente en dependencias de Alcázar, la empresa que está a cargo de fabricar estas estufas nos han recibido acá en su centro de operaciones, usted puede ver dónde me encuentro lleno de estufas acá algunas bastante modernas, mire esta de acá, gigante, dice por favor no tocar los productos que se encuentran en la sala de venta no vamos a tocar nada. Le cuento que nos está esperando allá Rodrigo Ormazabal, él trabaja acá en este lugar para explicarnos, para aclararnos qué pasa con esas estufas, por qué razón desde un punto de vista técnico ocurren estas inflamaciones que denuncian los vecinos. Cuidado Gabrielito, no se me va a caer acá. Vamos a ver y a conversar de inmediato con Rodrigo Ormazabal, a ver qué nos dice porque acá tenemos el mismo modelo de calefactura Pellet. ¿Estamos listos, no Rodrigo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En vivo y en directo para UFRO Medios, Miguel Ángel Carrillo, al otro lado de la cámara. Aquí está la famosa estufa, ¿no? Aquí está la estufa, sí, correcto. Bueno, podemos ver que está recién encendiendo. Se ve el funcionamiento, digamos, tuvo una carga inicial de Pellet. Al partir, realiza una carga, digamos, más intensa. Se produce una llama que va a ir creciendo, ¿cierto? La llama se va a ir viendo irregular hasta que llega a una temperatura deseada, un tiempo más, digamos, y se estabiliza la caída de Pellet y el funcionamiento. Rodrigo, lo primero que le vamos a preguntar es, ¿cómo se explican ustedes lo denunciado por estos vecinos de allá del sector de Fondol Carmen en respecto a estas inflamaciones que se han visto en algunos ductos, que no es un funcionamiento parejo de las estufas? ¿Qué se le puede decir? Bueno, primero que todo, nosotros, esta estufa está certificada, ¿cierto? Esto cumple con las normas y protocolos que exigen los nuevos reglamentos. Aparte de esto, tenemos en nuestra sala de venta y en otras dependencias más estufas funcionando, probadas, digamos, por largo tiempo. INVICA también la tuvo funcionando un tiempo adecuado, digamos, para ellos probar también que funcione. Principalmente, a dos aristas diría yo que se puede ver lo que está sucediendo, es que las mantenciones no se están realizando en los tiempos adecuados, probablemente por desconocimiento cuando corresponde, ¿cierto? O bien porque las personas no tienen las posibilidades de realizarla, digamos, y la van posponiendo. Y la otra posibilidad, digamos, que afecta mucho es la calidad del pellet que circula en nuestra región, digamos. El pellet depende de la calidad de él, digamos, la fábrica que lo haga. Y también el cómo lo almacenemos. Bueno, puede ser un muy buen pellet almacenarse bajo humedad y esto va a generar, digamos, que cualquier artefacto funcione mal. Sí, precisamente. Bueno, a simple vista puede parecer eso, pero desde el punto de vista técnico, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros también, entregarle a los vecinos respuesta. ¿Qué se le puede decir, precisamente, sobre las situaciones que han denunciado durante los últimos días? Claro, nosotros no tenemos la preocupación de ello, digamos, que está en su hogar y se inflama, digamos, el ducto. La inflamación del ducto se debe a la sucia de él, ¿ya? Esta estufa, digamos, es apta para ser instalada como fue realizado el trabajo. Digamos, ahora lo que queremos lograr nosotros es hacer un seguimiento hoy día, ¿cierto? Y ver la cantidad de horas que tiene cada estufa en uso y poder ofrecerle a ellos una mantención, digamos, para evitar los problemas que se están ocasionando. Sí, porque conversábamos también antes del contacto, Miguel Ángel, que hay algunas características importantes relacionadas al mantenimiento que se deben cumplir. Sí o sí, ¿no? Hay un tema de horas de funcionamiento o de cantidad de sacos de peles que se consumen. Son cosas que se deben cumplir sí o sí. Correcto, hay mantenimientos diarios que debe hacer cada usuario. Por ejemplo, limpiar el canastillo de combustión que vemos en el que produce la llama, que tiene orificios donde ingresa el oxígeno para la combustión, si estos orificios no están libres, digamos, produce una mala combustión, produce humo y hay casos que también la gente se ha asustado y ha desenchufado la estufa. Si tú desenchufas la estufa, no funciona ningún ventilador que expulse el humo porque funciona por tiro forzado y produces más humo ingresando al interior del hogar. Bueno, eso principalmente respecto a las mantenciones. Hay mantención que hay que abrir y destapar, limpiar conductos de las mismas estufas y eso debe hacer un técnico. Y la limpieza de cañones, que la puede hacer el usuario, la puede hacer un técnico o una persona que tenga experiencia en el tema. Esta estufa, ¿no? Sí, Miguel Ángel, dígame. Lo siguiente, creo que es importante comenzar a precisar dónde está la falla, porque hasta el momento y en las imágenes que nos han enviado los vecinos y lo que ellos han reclamado es que no es el aparato el que se inflama, sino que es el cañón, el ducto, el caño que sale y que en algunas oportunidades está instalado para pasar el segundo piso. De ahí, evidentemente, el peligro y la inquietud de los vecinos. Mi pregunta es, ¿este equipo viene con el kit de cañones o se compra separado? Y a lo mejor por ahí puede ser que la calidad, el grosor del cañón no sea el necesario para contener la cantidad de calor o humo que en definitivo se despele a través de este ducto. Bueno, respecto a la calidad del cañón, creemos nosotros tener el cañón, digamos, de más alto estándar en el mercado respecto al espesor de este, digamos. Por lo tanto, con ayuda del cañón, digamos, no ha pasado probablemente a mayores estas inflamaciones. ¿Cuánto es el grosor más o menos de un cañón? El grosor es 0,8 milímetros de espesor. O sea, igual no deja ser una cifra importante. Hay algunos que... 0,5 milímetros de espesor. ¿Y se vende junto o se compran separado en otro lugar? ¿Ellos hacen solamente el artefacto y el cañón se compra en otro lado o va todo junto el kit? Bien, ¿tiene un kit aquí o es todo separado? Se arma un kit especial a requerimiento de cada instalación. Obviamente que para el retail hay un kit base, pero se puede armar a medida de cada vivienda cómo se va a instalar. Pero son también... Los mismos cañones. ¿Estas estufas están diseñadas para casas de segundo piso? Por la altura sí, no hay problema. Obviamente que nosotros, digamos, al ser segundo piso es más difícil realizar una limpieza que se suba el propietario o se suba cualquier persona. Es por eso que para facilitar la limpieza, para una mejor inspección, siempre es mejor realizar la instalación como se están haciendo algunos casos de cambio. Digamos que se debe a... que es más fácil revisarla por parte del usuario. Rodrigo, mira, si me puedes precisar el paso a paso que deberían revisar o analizar los vecinos allá en Fundolcármen para ver si la situación mejora y se evitan este tipo de inflamaciones, de inseguridad que sienten muchas veces por los casos que han surgido. Lo primero que debe hacer el vecino para comenzar ya a descartar que la estufa tiene problemas. ¿Qué debe hacer? A ver si nos podemos acercar para allá. Lo primero que cuando esta estufa está apagada, digamos, revisar y limpiar que la cámara de combustión esté totalmente limpia para que al encender no tenga ningún problema. Se saca el canastillo o crisol, se retira y se aspira todos los residuos. Esa es la limpieza diaria que debe hacer el propietario. Luego de esto, digamos, tener buena calidad de pellet, ¿cierto? Y revisar, digamos, cuánto tiempo de funcionamiento ellos han tenido, cuánto tiempo la iban usando. Hay una relación bolsas de pellet o kilos de pellet, ¿cierto? Consumidos versus la mantención que corresponde. Debido a que más o menos tiene una relación un kilo de consumo hora la estufa. Ahora hay temas de mantención. Bueno, vimos nosotros en esa oportunidad cuando estuvimos allá en Fondo del Carmen algunos vecinos que han esperado tres semanas para poder realizar una mantención y, bueno, han tenido que seguir utilizando la estufa. ¿Hay de alguna u otra manera también un mea culpa respecto a la tardanza en responder, en acudir a realizar mantenciones? De todas maneras, estamos mejorando los canales de comunicación. Ya estamos trabajando en ello. Estamos tratando de reforzar los equipos de técnico. Hoy día con el tema del coronavirus es un poco difícil, digamos, armar equipos. Digamos, constantemente hay contactos estrechos, hay licencias, digamos, por uno u otro motivo que nos han... que pueden retrasar a conformar un buen equipo. Pero hay que seguir intentándolo, ¿cierto? Hay que mejorar los canales de comunicación para poder llegar a que los vecinos se logren comunicar con nosotros y nosotros lleguemos en forma oportuna. Ahora, Cristian... Estás a... Sí, Miguel Ángel, lo escucho. Dígame. Sí, es que comienzan a preguntar los vecinos, dirigentes de Padres, las casas. Cristian Meyao me hace dos preguntas. La primera me dice en relación a cuánto es la temperatura que soporta el ducto de PVC. Y la segunda dice que propongan a la empresa que haga un video donde eduquen con respecto al uso y mantenimiento. Recordemos que la gente no lee los catálogos. A algunos, además, es más fácil o más difícil la comprensión lectora. Por lo tanto, él sugiere que la empresa pudiera hacer un video para que los vecinos pudiesen saber de qué manera tienen que hacer el correcto uso de este calefactor. Lo primero, la temperatura que resisten aproximadamente los tubos. A ver, repito, no es un tubo de PVC, sino que es un tubo de fierro de 0,8 milímetros. Es el mismo que se usa, por ejemplo, en las combustiones lentas, en menor diámetro en este caso. Y una combustión lenta tiene emisión de humo sobre los 300 grados, 350 grados. Por lo tanto, asumimos que, por lo menos a temperatura, debiera ser mucho más. Considerando el espesor, ¿no? Considerando el espesor, sí. En la estufa pellet, debido al funcionamiento, para que logren tener una eficiencia, la salida de humo, lamentablemente no la tengo exacta, pero es mucho menor a una estufa leña. Ya, porque el calor se capta a través de los ventiladores. Entonces, sacan calor, digamos, de los humos y salen a menor temperatura que en una estufa leña tradicional. Si vamos, entonces, resumiendo y aclarando algunas cosas, lo primero que deben hacer los vecinos para ver y empezar a descartar, ¿no? El tema de la limpieza, ¿no? Correcto. Calidad del pellet y revisar en detalle el tema de manual y cómo se utiliza finalmente la estufa. Sí. Bueno, nosotros realizamos una inducción al principio cuando se le entregó la estufa a los propietarios. Se entiende, además, que por el tiempo de uso hay cosas que se pueden haber olvidado, mantenciones, digamos, que no estén bien claras. Queremos retomar eso. Queremos contactar a los vecinos, hacer una ronda de visita, digamos, para hacer un análisis del estado de su estufa respecto a las mantenciones que faltan. Poder realizarla para que el equipo funcione sin problemas. Como repito, nosotros, los equipos que estamos utilizando, no tenemos problemas y queremos transmitir y ojalá que todos disfruten de lo que podemos tener nosotros. Cristian. Miguel Ángel Carrillo. Acá, al menos, nosotros estamos sintiendo temperatura a diferencia de lo que vimos allá con la vecina, ¿no? Que nos hizo pasar a su domicilio. Tenemos temperatura. Vemos que está funcionando todo acá sin problema. Lo escucho, Miguel Ángel Carrillo. Hay una pregunta de Eugenio Carinado que dice, expliquen eso de tiro natural y tiro forzado. No entiendo nada, dice. ¿Podemos precisar a qué se refiere con tiro forzado y tiro natural? Tiro natural. El tiro natural es que el humo sale por sus propios medios hacia el exterior a través del cañón. En este caso, la estufa Pellet necesita un ventilador para poder sacar el humo de la cámara. Es decir, que si yo desenchufo o hay un corte de luz, ese humo va a quedar atrapado en la cámara y va a salir por cualquier orificio o espacio que tenga en la estufa. Y, digamos, también va a salir por el cañón, pero va a tender a escapar por el cuerpo de la estufa. O sea, el tiro forzado es que de manera forzosamente expulsa el humo. Pues expulsa el humo, sí. Tú me querías precisar algo respecto a los cañones, ¿no? Perdón. Sí, bueno, en la entrevista anterior o en la visita anterior que ustedes hicieron en el condominio, ustedes mostraron que se veía rojo el cañón. Bueno, yo quiero, digamos, informar que no es problema de que esté el rojo vivo, sino que cada cañón en su unión lleva uno ring de silicona para evitar que escape el humo, digamos, y que el humo salga por donde corresponde. ¿Qué es lo que se ve rojo? En el borde se ve, digamos, ahí la cámara lo está enfocando claramente y en el cañón que está instalado donde la estufa está apagada también se logra ver, digamos, un borde, un revete rojo que, digamos, no es que se esté inflamando, no es que se esté quemando nada, digamos, sino que es el o ring, digamos, que es de ese color. En ese sentido, darle tranquilidad también a los vecinos, ¿no? Exactamente. Y, bueno, también se enfocó el tema de la salida de humo donde estaba el gorro y en la carga inicial, ¿cierto?, hasta que la cámara tome temperatura, genera un poco más de humo, eso es normal en todas las estufas de pellet, hasta que, nuevamente, repito, genera régimen, genera calor y ya baja la salida de humo hacia el exterior. Es como cuando se calienta el vehículo, ¿no? Correcto, así es. Cristian. Miguel Ángel Carrillo. A simple vista, uno aprecia el aparato y ve como un tablero sobre el equipo. ¿Nos puedes explicar de qué se trata ese tablero? Y también hablaron de que tiene que estar conectada a la energía eléctrica. Eso también es un tema que sería importante conocerlo más en detalle. Sí, la estufa tiene que estar siempre conectada a la energía eléctrica y lo otro preguntarle sobre esto. ¿Qué información me entrega eso? Bueno, la estufa efectivamente siempre tiene que estar conectada a la energía eléctrica para que funcionen todos sus componentes y el panel entrega información al usuario como temperatura de uso, programación, hora y las potencias que tiene, entre otras cosas. Bueno, ahí también salen horas de funcionamiento para ver temas de mantención y todo. La hora de funcionamiento, el horómetro general está inserto en el módulo que lo puede revisar el técnico. Estamos haciendo gestiones para poder dejarlo fuera, ¿cierto? Y que lo puede ver cualquier persona. Nos van a dar una respuesta, digamos, cómo poder realizar, que se visualice de otra forma. En un uso promedio, ¿no? De, no sé, cinco, seis horas diarias de encendido de estufa, ¿las mantenciones deberían realizarse cada cuánto? ¿Cinco semanas? ¿Seis semanas? La limpieza de cañones, por la calidad de piel que hemos visto, nosotros recomendamos cada 255 horas que hay una alarma, digamos, que debiera, que emite la estufa que se denomina E8. Y esta alarma se reitera cada 255 horas. A las 510 horas debiera hacerse una mantención del equipo y de los cañones también. Y así sucesivamente, continuando ese ciclo. ¿Va a depender de la hora de funcionamiento, única y exclusivamente? De la hora de funcionamiento, efectivamente, y como digo, de la calidad del pellet principalmente que podamos tener. Miguel Ángel Carrillo, Rodrigo Ormazábal. Lo último, Cristian, es importante precisar, porque los vecinos nos decían, bueno, algo usted le preguntó ya si estas estufas servían para una casa de un piso o dos pisos. Uno de los temas era que precisamente decían de que la estufa que se les entregó no alcanzaba a calefaccionar y por lo tanto el problema era de que no tenía ningún sentido tener esa estufa. Ahí hubo un error en la compra que hizo la empresa que finalmente entregó la casa aparentemente, ¿o no, Cristian? Mira, vamos a preguntarle de inmediato, Rodrigo. Algo yo te pregunté delante respecto a si esta estufa calefacciona o no las casas de segundo piso considerando el espacio que tienen allá los vecinos en el sector de Fundo del Carmen. ¿Sirve o no? Y si en el peor de los casos debió haber sido una un poco más grande. A ver, nosotros, esta estufa está certificada con 4,3 kW, por lo tanto depende del requerimiento energético que necesite la vivienda. La potencia del equipo va referida al requerimiento energético de la vivienda. Si esa vivienda necesita 10 kW, porque no tiene doble relación, no tiene ventana adecuada, obviamente que va a ser innecesario. Por lo tanto, nosotros nos preocupamos de que el equipo sea de la potencia requerida para este caso y está certificado así. En este caso, Cristian, ¿funciona en una casa de segundo piso? Funciona, repito nuevamente, el requerimiento energético son 4,3 kW, lo que entrega el equipo, y las condiciones de la vivienda, entiendo que es suficiente esta potencia para esa casa. Es el mandante nuestro quien nos solicita el tipo de potencia para la vivienda. Miguel Ángel. Sí, eso me queda claro. Lo otro, como dice que tiene que estar siempre enchufada a la energía eléctrica, en caso de corte de energía, ¿el aparato no funciona entonces? Claro, en caso de corte de energía, el aparato deja de funcionar, ¿no? En caso de corte de energía, efectivamente, el aparato deja de funcionar. Nuevamente, quiero aclarar, la estufa puede funcionar en casas de dos pisos, casas de un piso, sin mayores problemas. Puede calentar la superficie para una casa de dos pisos. Si es que la vivienda se satisface con la potencia que entrega este equipo. Ahora, en caso de corte, ¿deja de funcionar? En caso de corte deja de funcionar. Obviamente que los ventiladores no van a extraer el humo y hay que ventilar lamentablemente. Hay un vecino... Bueno, en esas... Dígame, Miguel Ángel. Hay un vecino que me está diciendo, ¿y por qué se generan las explosiones de humo en la cámara? Sí, lo estuvimos precisando a un inicio, pero lo vamos a retomar. ¿Por qué se generan entonces las situaciones allá en el sector de Pedreo Valdiego de algunas explosiones? ¿Eso se debe principalmente a qué, desde el punto de vista técnico? ¿De fondo del Carmen o de Pedreo Valdiego? De fondo del Carmen. Existen pequeñas explosiones que se generan en la cámara. Si es que tú no limpias adecuadamente el canastillo de combustión, ¿cierto? Al no prender el pellet genera humo y este humo es una componente inflamable y cuando logra encender el pellet se prende, digamos, el humo que está en la cámara. Y después se normaliza. Se debe a la no limpieza, digamos, en el canastillo de combustión. Bueno, clave es ahí, como lo decíamos en comienzos, ¿no? El tema de la limpieza, la calidad del pellet también. Correcto. La limpieza es lo principal y la calidad del pellet. Miguel Ángel Carrillo, no sé si tiene algo más que se le cae en el tintero. La idea ha sido tener el punto de vista de la empresa y también responder a las inquietudes de nuestros seguidores, ¿no? Y ver temas también de funcionamiento, de mantención de este tipo de equipo, que al menos acá lo vemos y está funcionando sin inconvenientes, a diferencia de cuando nosotros poníamos la mano allá en la casa de la vecina, no sentíamos nada. Acá sentimos que sale calor. Sí, me reitera, Cristian Mellado, la idea de que la empresa pudiera elaborar un video explicativo de la forma en que hay que hacerle el mantenimiento y, en general, cómo hacer un buen funcionamiento de estos equipos de calefacción, Cristian. Sí, de hecho, se van a contactar con los vecinos, ¿no? ¿Están en ese contacto ya? La idea es solucionar... Poder contactarnos con ellos lo antes posible, digamos, con el total de los propietarios para poder agendar una visita y así poder llevar un registro de las mantenciones que deben hacer y realizar la mantención del equipo. Y el video no es mala idea, mucho ahora ya con el tema de la pandemia, a través del teléfono uno revisa todo, es mucho más fácil ver que leer, hay que decirlo. Y puede ser una buena idea, ¿no?, para comenzar ya a descartar algunas cosas y empezar a limpiar, a ver cómo se viene la baraja del naipe. Oye, Cristian, a lo mejor esta pregunta es abierta. Me dice Gonzalo Valenzuela, la estufa a Pellet, ¿cuántos años debería durar? ¿Cuántos años debería durar una estufa a Pellet? Y esta, por ejemplo. ¿Cuántos años debería durar? A ver, nosotros tenemos ya estufas de más de 6, 7 años funcionando. Esta tiene 4 años, por lo menos, en sala de venta, funcionando, no las 24 horas, pero intermitentemente. Desconozco, digamos, el tiempo exacto, pero nuestra experiencia es que, por lo menos 10 años en funcionamiento, hemos tenido equipos de esto. ¿Realizándole las mantenciones correspondientes? Correcto, sí, realizando las mantenciones adecuadas. Sí, y todo es clave, ¿no?, el tema de la mantención del equipo. Igual que el vehículo, si usted no le hace una mantención, si no le cambia la pieza, le va a durar re poco. Así es. Bueno, nos parece muy interesante lo que nos han contado desde la empresa Alcázar. Trae tranquilidad, permite que estos vecinos, algunos vecinos, porque tampoco podemos decir que son todos los equipos de Fundo del Carmen, es una población determinada, y no en todas las casas, sino que en algunas, se ha generado este problema. Y qué bueno que han dicho que se van a tomar contacto con ellos a fin de ir viendo caso a caso cuál ha sido la dificultad que han tenido para poder operar estos equipos y evitar, por cierto, lo que significa que ya, eso sí, lo han comprobado bomberos, la inflamación de los ductos que incluso ha comprometido paredes, sí, claro, el riesgo de que la casa sea sinestrada está latente y algunos vecinos decían, tenemos hasta miedo de encenderla.